¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La leche! ¡Suscríbete al canal! 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 No creían, no creían que iba a venir esto Vamos chicos Sí, hola, ¿qué tal? Confiar que vamos a hacer un poco revolucionas Pero ya están revolucionados toda la semana los abuelos Toda la semana, ahí está Vení Cecilia La única mujer, ¿qué tal? Cecilia, ¿cómo te va? Norma, encantada Gente, hola Hola, ¿qué tal? Bien, Cecilia, ¿cómo estás? Buen día, es una alegría, abuelo Es una alegría, ¿cómo estás? Bien, mamá Bien Venimos para alegrar el día, así que no me llores, abuelo No, no, tranquilo, me sale de pronto más Hay cosas de pintura ¿Esto qué es, abuelo? Lavandina No, no, no Ah, acá hay más каких pronomes, este es un limpiador Detergente Y tenemos lavandina Acá, esto es detergente ¡Vamos! Traje Odex amoníaco y traje Ayudín antihongo. Yo vine acá, como todos, para ayudar, para darles un momento de alegría a los abuelos y simplemente eso, darles por lo menos dos días y movilizarlos un poco con todo esto porque lo estamos movilizando. Pero bueno, a traerles alegría, a renovar las cosas y a dar algo nuestro, por lo menos esto. ¿No podés mostrar tus dotes de baile? Estamos acá principalmente para demostrarle a los abuelos y a la gente que cuida de ellos que realmente puede haber esperanza y que hay gente que tiene muchas ganas de ayudar. En DirecTV realmente cuando salió la convocatoria para los voluntarios hubo más de 100 personas que dijeron que sí. Vamos a estar todos en los dos días, jueves, viernes y la realidad es esa, darle esperanza a los abuelos y generalmente a la gente que cuida de ellos para que tengan más fuerza para seguir en esta obra con los 41 que hay. Que el día de mañana volvamos de nuevo y haya 50, 60, haya más abuelos y que realmente les quede ese significado a ellos. La verdad que puedo hacer. decir una bendición todo esto superó nuestras expectativas la verdad una bendición no puede ser más nada que reemocionado gracias por todo el primer día ha sido muy muy fructífero realmente yo creo que si tuviera que ponerlo en porcentaje no daniel yo diría que un 60% avanzado del trabajo y seguramente seguramente un 60% porque ahora lo que nos está quedando sería terminar las dos salas que ya iniciamos donde estamos preparando los lugares para que se instalen las televisores mañana así que yo creo que vamos a llegar bien cómodos con tanta gente que ha trabajado hoy que realmente los voluntarios han superado a la parte profesional ampliamente así que yo creo que vamos a estar bien mañana y lograr el objetivo de ustedes que es un objetivo bárbaro realmente y y y Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Dónde arrancamos? Y hay dos baños, hay uno de una punta y otro de otra punta. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuántos años habrán pasado para que esperaran y recibieran a un grupo de gente como la que estábamos ofreciendo a este hogar? Y realmente dije, bueno, acá está la oportunidad de verdad, tenemos que hacer y sacar todo de nosotros para que sea lo más lindo posible. Cántele, cántele, cántele. No tengo nada, ¿eh? No, estaba así, miren. ¡Uy, está cambiadísimo! 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 Este proyecto aquí en Sarac, Argentina, cumple la función de iniciar, de ser el proyecto pionero de generación en Latinoamérica, usando lo que mejor tenemos en nuestra empresa, que son las manos de los empleados, la mente de los empleados, el corazón de los empleados. Esto superó a mí ampliamente las expectativas, realmente no imaginé el espíritu y el corazón que iba a poner cada uno de los empleados. Es muy fuerte, es muy fuerte ver a cada uno fuera de la actividad laboral, poniendo todo el empuje, todas las ganas. Fue hermoso ver esta obra, realmente. Este grupo hermoso, humano, que vino hasta acá a ayudarnos. Más allá de lo material, el grupo humano, de diferentes religiones, de diferentes lugares. La verdad es que a mí me conmovió enormemente todo esto, porque no lo pensaba, superó mis expectativas, realmente. Y yo les quiero dar, pero creo que la palabra gracias abarca, imagínenselo, ustedes, todo lo que abarca. Gracias. Gracias a DirecTV, a Enzo, que vino con lluvia cuando vino y no le importó nada. Silvina, gracias, porque pusiste en tu corazón de traer toda esta gente, porque a ustedes les parecerá nada esto que han hecho, pero no saben lo que es para nosotros lo que han hecho. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga muchísimo. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Está bueno, no? Indio, ¿te gusta? Está de 10, ¿viste? Está claro. Está bueno, ¿no? ¿Te gusta? Mira qué linda la tele que pusieron. ¿Te gusta? Hace calor, ¿no? ¿Se bañaron acá? ¿Eh? Acá han venido familiares de abuelos internados, sí, tomá la plata, tomá, y no era felicidad. No, no era felicidad. Necesita el cariño, una conversación. El cariño, sí, como hicieron los chicos, vio que nos dieron cariño. El Gerardo también fue bueno, el Gerardo también fue bueno, otro muchacho, Esteban, Elisa, no me acuerdo todos los nombres, eran muchos nombres. Laura, fue bonito, fue muy bonito, muy bonito. Yo tengo los nombres de todas las chicas acá, y los chicos que vinieron. Acá tengo el papel. ¿Pero serán todos los que vinieron ahí? Sí, todos los que vinieron. Todos los que vinieron. Todos los que vinieron. Acá el nombre de todos, ¿eh? Lo voy a guardar recuerdo. Cómo se extraña la gente que no está hoy. La chica que me trajo el perfume. Dijo, tengo que tener mi corazón, no sé si nos vamos a volver, pero mi corazón va a asustar siempre. Le digo, bueno, gracias. Eso es lo principal, que esté en el corazón de ella. Cómo ya va a estar en el mío. Si me llevas hasta el mar, sueño con barcos y navego, sueño que llego más allá. Con tan solo una ilusión, llegaré a tocar el cielo, tocaré tu corazón. Lo que quiera lograré, sé a dónde quiero llegar. Tu mano me sostiene y me da fuerzas para continuar. Ayúdame a soñar. Ayúdame a soñar. Yo tengo más que una ilusión. Ayúdame a soñar. Ayúdame a soñar. Ayúdame a soñar. Ayúdame a soñar Lo que quiera lograré Sé a dónde quiero llegar Tu mano me sostiene y me da fuerza para continuar No, 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 no